Buenos días a nuestros seguidores de Frensa Chalaca TV. Nos encontramos en las instalaciones de la Municipalidad de Carmen de la Legua y Reynoso. Estamos en presencia pues del alcalde Eduardo Infante, así como el padre Jorge Ramírez, quienes se han dado cita el día de hoy para poder tener una reunión de coordinación y sobre todo de confraternidad en favor de la población carmelina. Vamos a escuchar al padre cuál es, qué opinión le merece este primer encuentro con la autoridad principal del Distrito de Carmen de la Legua. Muy buenos días, muy positivo. Hemos tenido, aparte del desayuno que estaba bueno, el reunirnos y poder, él mismo me ha presentado todo lo que se está realizando y lo que se va a realizar sus inquietudes, ¿no? De respecto a la niñez, a la juventud, a las personas matrimonios mayores, a todos, ¿no? Ayudarlos, servirlos. Y eso también es la preocupación de la parroquia, ¿no? Por eso es que estamos empeñados en que nos ayudemos y nos respetemos para poder servir mejor a la población y a la parroquia, ¿no? Dentro de sus primeras coordinaciones, ¿han llegado de repente a tocar algunos temas específicos, de repente a alguna actividad próxima que tenga la iglesia, en la que la municipalidad también se involucre? Sí, estamos proyectando el comedor para los ancianos, para las personas abandonadas, solas, ¿no? Inclusive atenderlos a los ancianos que viven en sus casas y no pueden salir, ¿no? Entonces estoy haciendo un comedor y naturalmente estoy preparando recién las personas que me van a acompañar en este servicio porque hay que pedir permiso, no solamente a la municipalidad, al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Mujer, se tiene que ver en mucho las donaciones que van a haber, ¿no? Que tiene que ser todo bien claro, ¿no? Porque es para el servicio de los ancianos. Es lo que más me preocupa y también al alcalde le preocupan los ancianos, los abandonados, ¿no? Entonces esa es la mayor preocupación que tenemos ahorita. Y tengo un local, el Centro Pastoral, donde va a funcionar, es grande, entonces va a funcionar allí el comedor, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra ubicado? Aquí, en el primero de mayo, la cuadra 8, aquí estamos. ¿Y se va a hacer de repente algún filtro, alguna convocatoria para estos ancianos? Sí, todo. Una convocatoria se va a hacer más que en todo un censo. Tenemos que reunir a las personas. Me pide el Ministerio más de 50 personas para venir a un comedor. Y van a pasar, porque son un montón. Van a pasar, sí. Imaginamos que sí. ¿Algún otro acuerdo que han llegado con el alcalde? Porque también queremos escucharlo, el compromiso que tiene también para poder trabajar conjuntamente con la parroquia, ¿no? En favor de los carmelinos. Bueno, estamos viendo a los niños, a los jóvenes, su mejor formación, en darles más valores, ¿no? Él se va a encargar de fomentar la educación, la recreación, como tiene que ver un alcalde, ¿no? Y nosotros estamos para eso también, ¿no? Perfecto. Escuchemos al alcalde brevemente para que nos cuente sus impresiones de esta reunión. Sí, muy buenos días. Sí, efectivamente, hoy día he tenido la grata visita de nuestro párroco, nuestro presbítero Jorge Ramírez, con el cual nos conocemos bastantes años, y además él conoce a mi familia. Yo soy de parroquia, es mi parroquia, San Ángela Merisi. Allí crecí, ¿no? Y lamento mucho, y se lo he dicho, y ahora públicamente también lamento mucho lo ocurrido el Viernes Santo, pero que gracias a Dios se pudo de alguna u otra manera resolver con la buena voluntad de las partes ese día, ¿no? Y llevarse a cabo la misa en nuestra parroquia de la mejor manera. Pero lo más importante es lo que ha mencionado el padre Jorge Ramírez. ¿Cuál es su compromiso, alcalde? Estamos para trabajar y para trabajar por el distrito, para servir. Y en esa medida la gran preocupación que tengo yo como parte de mi parroquia desde niño y ahora como autoridad es justamente cómo es que recuperamos los valores en nuestro distrito, cómo es que hoy que existe pobreza extrema con niños abandonados a su suerte, con padres que son muy jóvenes y que necesitamos inculcar valores. Eso para mí es importante y qué mejor que trabajar de la mano con mi parroquia. ¿Se ha pensado entonces en esta reunión hacer algún proyecto, algún programa que vaya en cuestión, en tema de valores, pero sobre todo para los jóvenes? Sí, hoy día ha sido la primera reunión y yo le he planteado al padre la necesidad de poder juntarnos además con los otros dos párrocos de aquí del distrito que son de Reynoso y de Villa Señor de los Milagros para tener una mesa de diálogo y ver de qué manera nosotros trabajamos justamente con nuestra niñez y con la juventud. Nosotros, como lo ha dicho el padre, estamos desde la gestión haciendo deporte, arte y cultura, pero falta la parte de valores. Esa parte de valores es importante, la participación de nuestra iglesia, pero también estamos preocupados por los adultos mayores y más y más por aquellos adultos mayores abandonados que hoy día me explicaba y me contaba muchas de las situaciones que están pasando acá en el distrito con los adultos mayores abandonados a su suerte y que no tienen que comer y que por eso la iglesia, la parroca de Santa Ángela, ha puesto un comedor para ellos, lo está implementando y nosotros nos ponemos a disposición de esa acción tan importante y necesaria para nuestra comunidad. he sido elegido cuatro años como alcalde, yo vivo acá toda mi vida, pero estos cuatro años tienen que ser de servicio, de servicio a los más necesitados, así me formó mi iglesia y ahora que soy alcalde, con mayor razón trabajar de la mano con mi padre y con cada uno de los padres tanto de Villa como de Reynoso también. Perfecto, vamos a dejarle un mensaje final a la población por parte del padre y al final la imagen del sello de esta reunión de confraternidad. A ver, escuchemos al padre con su mensaje final. A toda la población de Carmelina, mi mensaje de que confíen, confíen en nosotros, sepan que estamos en esa misión de salir al encuentro de todos. Esta es la sinualidad que está hablando nuestro Papa Francisco, salir a caminar juntos, a entendernos, a ayudarnos, a servir y ser solidarios. Esto es lo que yo les deseo todo bien a los carmelinos y también a muchos que vendrán de otras partes, que quedarán también a aprender cómo se debe ayudar al prójimo. No solamente hablarles, sino cómo se debe ayudar al prójimo, ¿no? Y esto es lo que coincido con don Eduard para poder ver la situación de nuestra población carmelina. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, veamos pues la imagen final. Un abrazo de conciliación junto a la imagen de la Virgen del Carmen. Carmen, la Virgen del Carmen. Nuestra patrona del Callao y nuestra patrona del distrito, de nuestro distrito. Aquí haciéndole este pequeño obsequio a nuestro padre Jorge Ramírez para que lo pueda bendecir, como ya lo ha hecho y lo pueda tener allí en su hogar, en nuestra iglesia. Perfecto, con esta imagen de compra de eternidad vamos despidiendo esta transmisión a todos nuestros seguidores que se conectan. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Muy buenos días.